Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más estos videos que se tratan de reaccionar al reto muchachón. Si tú no sabes qué es el reto muchachón, es este retón de mis muchachones y yo nos estamos dejando crecer el cabello y vamos documentando todo este proceso de crecimiento de nuestro cabello en Instagram con el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías donde quieres ir documentando este proceso de crecimiento y yo reacciono después en uno de estos videos a este reto donde veo sus fotografías, veo cómo les va creciendo el cabello y les doy mis consejos en base a mi experiencia porque yo ya tuve mi cabello largo una vez y me lo estoy volviendo a dejar crecer que ahí vamos poco a poco, vamos experimentando con estilos, con looks ya tenemos una barba nueva, el cabello lo acomodamos de diferente formas cada vez nos peinamos diferente y pues ya extrañaba hacer estos videos reaccionar a sus cabellos y sin más que decir, vamos con este video pero antes te invito a que me sigas a mí en Instagram muchachón, por favor ayúdame muchísimo siguiéndome a mí en Instagram para que así tú puedas compartirme tus fotografías tú puedas etiquetarme, puedas poner el hashtag reto muchachón y esta comunidad de muchachones siga creciendo pero sin más que decir, agarremos el celular y comencemos aquí estoy ahorita en mi Instagram y le vamos a dar click en el hashtag reto muchachón donde aquí ya aparecen los destacados donde aparecen los recientes pero nos vamos a ir a los recientes y vamos a irnos con la primera foto que es del muchachón Ángel Murillos y la verdad me gusta mucho ese estilo esas manos con el tatuaje ahí el cabello que es un cabello rizado vamos a darle like de una vez y aquí tiene mi muchachón un gorrito y no es el gorrito del reto muchachón pero esperemos que para cuando salga la segunda colección de accesorios del reto muchachón que es esta marca que he creado yo para ustedes de accesorios para el cabello que se están dejando crecer pero bueno muchachón Ángel Murillos no es el gorrito del reto muchachón pero esperemos pronto lo puedas tener y tú eres de cabello rizado y ya vamos a ver tan solo en esta fotografía ya tienes el cabello larguísimo y pues al juzgar y ver tus fotografías tus rizos se ven muy bien definidos se ven muy bien mantenidos se ven muy bien la forma se ven muy bien cuidados se ve muy buen volumen para tu cabello para el cabello rizado y el cabello tuyo rizado es ese que cae hacia abajo así que se te ve increíble también creo que no hay gran consejo que dar contigo porque lo estás manteniendo increíble la forma de tus rizos se está manteniendo perfectamente si hay un poquito de frizz pero en el cabello rizado recordemos que esto es completamente normal no hay mayor complicaciones en eso pero todo lo demás se te ve increíble el cabello muchachón Ángel Murillos luego aquí tenemos a otro muchachón de cabello rizado que se llama Manuel Mendoza y la verdad aquí va iniciando pareciera su proceso de crecimiento ya lleva unos cuantos meses pero aún así pareciera que todo va bien en este proceso de crecimiento se le está viendo muy bien el cabello me gusta mucho la forma de sus rizos como se nota que después le van a ir cayendo más la forma de sus rizos es una forma un poco más compacta incluso que la del muchachón anterior y se definen con mayor facilidad también los rizos de este muchachón que el muchachón anterior pero simplemente es por la cuestión de que son rizos diferentes tipos diferentes como ya se los he explicado en otros videos pero sin duda alguna también se le van a ver increíble él yo siento que hasta va a llegar un momento en que te los puedes jalar y ¡fum! va a ser como un resorte que rebota cuando ya tengas el cabello largo se te ve bien hasta ahorita no hay más consejos para ti muchachón síguelo manteniendo como lo estás cuidando no podemos ver mucho en esta fotografía lo de cuestión del volumen pero todo parece bien y el cabello rizado por sí naturalmente tiene mucho volumen y se ve increíble y en esta fotografía tenemos al muchachón Jesús Picón quien al parecer nos puso fotografías documentando todo su proceso de crecimiento parece ser así donde lo vemos aquí con un cabello corto iniciando ese cabello lacio y el cabello lacio podemos ver como se le paraba al principio por ahí unos cabellitos porque eso suele pasar cuando estamos iniciando nuestro proceso de crecimiento y que tenemos el cabello lacio y que en ocasiones tenemos el cabello como rapado o cortado muy cortito con máquina de los lados o de alguna parte el cabello cuando va creciendo y es lacio va agarrando esta forma como de puerco spin que ya se los he explicado en otros videos donde está rebelde y parado por todas partes en esta otra fotografía podemos haciéndole zoom podemos ver como el cabello ya iba teniéndolo más largo en esta fotografía ya vemos como está en esta etapa casco semi dora la exploradora lo vemos es un cabello completamente lacio o sea el de él es cabello lacio y se aprecia como si fuera cabello también delgado entonces el cabello lacio y delgado se ve muy bien cuando lo estás dejando crecer no suele tener tanto volumen como el cabello delgado y grueso pero también se va viendo increíble en el proceso de crecimiento y en este punto ya mi muchachón tiene el cabello larguísimo ya le llega a la parte de los hombros y podemos ver como algunas partes están diferentes en cuestión de tamaños y no sé si lo quieras seguir manteniendo así muchachón se te ve increíble increíble está y se te ve muy bien no hay que hacerle absolutamente nada quizás emparejar algunas partes por ahí irlo emparejando con la parte de arriba para que se vaya teniendo el mismo nivel no quiere decir que vayas a ir con el peluque y le digas todo déjamelo al mismo nivel de aquí cuando ya tienes tu cabello largo sino es ir haciendo pequeños recortes para que la parte de arriba alcance después a la parte de abajo si es que lo quieres tener todo parejo pero si lo quieres tener en capas se te ve increíble también de esta forma muy buen manejo del cabello lo tienes lacio así que aprovechalo lacio y delgado muy buen cabello para tenerlo largo así que felicidades muchachón Jesús Picón por tu cabello y aquí vemos otra fotografía donde lo tienes ya también pues largo pero me encantó que hayas documentado tus fotografías con el proceso de crecimiento y nos fuiste contando en cada una de ellas cómo lo tenías cómo se te fue creciendo y cómo lo tienes actualmente así que muy bien por esa fotografía y felicidades por tu cabello largo aquí tenemos a el muchachón Emerson López y la verdad de él sí recuerdo varias otras fotografías que he visto de su proceso de crecimiento y aquí la verdad quiero apreciar y hacerle mucho zoom a su cabello para poder dar una buena explicación muchachón de cómo es que debes dejarte crecer tu cabello no sé sinceramente cuál sea el estilo que quieras tener al final de tu proceso de crecimiento pero sí lo que te puedo decir aquí analizando tu fotografía es que te están haciendo tu barbero estilista o peluquero te está haciendo se subió demasiado lo que es la línea de tu cabello si podemos ver normalmente la línea de nuestro cabello la que va ya sea pues peinadito de lado la que divide la parte superior de la parte inferior por así decirlo normalmente para eso se toma a consideración lo que es las entradas de nuestros cabellos algunas personas tienen la entrada del cabello muy definida otras no pero siempre se nota ahí como una pequeña curvatura para poder tener la división bien correcta se debe tomar lo que es toda esta línea de aquí hacia arriba y en el momento donde está la entrada la curvita de la entrada de nuestro cabello esa es la línea divisora del cabello de la parte superior y la parte inferior si podemos ver aquí a este muchachón Emerson López le hicieron la línea mucho más arriba no sé si ese es el estilo que él quería o quería otro estilo o quería un estilo normal con la línea pues divisora normal pero sinceramente si siento que te están llevando la línea un poco muy muy arriba yo mi recomendación es una cambiar de barbero o estilista porque pues al parecer no está haciendo bien su trabajo y dos mi otro consejo sería empezar a dejar crecer tu cabello de la parte de los lados para que así empiece a dejarse crecer también la parte de arriba para que pueda alcanzar esa línea divisora a marcarse muy bien en el lugar donde está porque sinceramente aquí ya está yéndose muy 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 hacia arriba y vean este es otro ejemplo de fotografía de este muchachón que podemos ver como la línea si está extremadamente hacia arriba demasiado arriba podemos ver y me quiero enfocar un poco más la atención en este muchachón Emerson López para que así también ustedes y él sepan cómo es que se deben hacer la línea divisora de la parte superior y no vayan a irse más arriba salvo en caso de que ustedes lo quieran y que ustedes quieran mostrar un estilo y experimentar pero dentro de lo que es la estética de un buen corte de cabello la línea divisora es por donde está la entrada como en el piquito por aquí es donde marcamos lo que es la línea divisora de la parte superior e inferior de nuestro cabello y en esta misma fotografía podemos ver cómo la entrada se nota ahí y se va más hacia arriba pero mucho más arriba el cabello y es por eso que yo creo que es como se le nota a él y un problema que puede pasar por esto es que después de si nos vamos más arriba de lo que es la línea divisora de donde está la entrada de nuestro cabello de una de las entradas de nuestros cabellos lo que puede suceder es que se pierde la delimitación no se sabe dónde comienza dónde termina y por lo tanto para el barbero será mucho más complicado en los siguientes cortes de cabello ir delimitando y podría suceder que cada vez se vaya subiendo milímetro y milímetro y milímetro más hacia arriba y después termina solamente con un pequeño cachito de cabello y no como deberías de tener la parte de arriba con mucho cabello entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que son las líneas divisoras de nuestro cabello y dónde van perfectamente para que así no vaya a ser que en la siguiente el estilista o el barbero se equivoque y nos corte un milímetro y a la próxima vuelta otro milímetro pero de ahí en fuera solamente como consejo muchachón es que empieces a dejarte crecer tu cabello de los lados para que así en algún punto se logre emparejar la parte de arriba con la línea divisora y luego tenemos aquí a el muchachón Gutz que así es un nombre de usuario que nos pone tres meses y esta fotografía no sé si fue cuando inició a dejar crecer el cabello yo creo y después esta otra fotografía bueno este es un video mejor dicho este es un video ya mostrándonos cómo va llevando su proceso de crecimiento cómo va su cabello estando más largo y la verdad que vamos muy bien en este proceso muchachón veo que también eres alguien de cabello pareciera lacio y un poco grueso solamente por solo ver el volumen que tienes en tu cabello puedo darme la idea de que eres alguien de cabello grueso y de mucho 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 cabello también abundante mi recomendación como ya sabrán muchos de ustedes es quizás esperarte unos dos meses más uno a dos meses dependiendo cómo tú te sientas y cómo tú lo vayas viendo para hacer un pequeño despunte pequeño despunte no te asustes para que así vayamos emparejando y dándole forma a todo tu cabello para cuando esté un poco más largo quizás recortarle también un poco el volumen para que en los próximos meses cuando estés entrando en la etapa incómoda no te sientas con una cabezota porque recordemos los de cabello lacio y grueso solemos tener cabello también rebelde pues en la etapa incómoda es mucho más incómodo para nosotros porque tenemos demasiado volumen y tenemos demasiado cabello que pues nos hace ver muy cabezones o con sin forma en nuestra cabeza y en nuestro rostro esas son mis recomendaciones para ti muchachón goods todo bien hasta ahorita y me encanta que me manden estos videos así como lo del así que próximos videos muchachones mándenme videos así como el mostrándome su cabello cómo lo tienen cómo les va un 360 yo así de esta forma en videos puedo visualizarlo mucho mejor y mucho más fácil entonces pues si pueden mandarme a la próxima muchachones videos como los de él vean está agarrándose el cabello después se da la vuelta poco a poco después se agarra el cabello por la parte de atrás y me lo está mostrando todo su cabello y puedo darme una mejor idea para así poder brindarles unos mejores consejos a ustedes pero en resumen muchachón goods solamente espérate unos dos meses aproximadamente más para poder darle un pequeño despunte para irle dando forma a como tú es que quieres tu cabello cuando lo tengas largo y ahora tenemos al muchachón Gabo Octavio04 que es otro muchachón de cabello rizado pero este cabello rizado es una mezcla al parecer entre cabello rizado tipo afro también porque podemos ver como su cabello está un poco creciendo hacia arriba lo podemos ver por la parte del volumen su cabello no está cayendo por completo sus rizos hacia abajo sino que se van yendo un poco hacia arriba no quiere decir que sea cabello tipo afro pero sí que es una mezcla ahí entre dos tipos de rizos como ya se los he contado en el video de tipos de rizos que podemos tener dos o tres tipos de rizos en nuestro cabello y una parte puede ser de una forma otra parte puede ser de otra forma él en este caso pareciera que tener el cabello tipo afro y rizado tipo 3B más o menos podría ser y aquí en esta fotografía podemos darnos cuenta un poquito más de cómo es este tipo de cabello que yo les estoy comentando por ejemplo en esta foto pareciera que se hizo el peinado con una secadora y de esa forma pues deshizo sus rizos y podemos ver cómo queda el cabello como si fuera un tipo afro pero bien peinado este tipo de mezclas de cabello se puede moldear a diferencia del tipo afro que ese sí va creciendo hacia arriba y es muy muy complicado poder peinarlo y moldearlo cuando es una mezcla de dos tipos de rizos como la de si puede tener mayor facilidad de peinarlo y moldearlo ya sea con una secadora o con una plancha mi recomendación es que lo dejen crecer al natural y no lo estén utilizando ni con secadora ni con planchas porque deshacemos la forma natural de los rizos como yo se los he dicho en algunas ocasiones pueden peinarlo pueden hacerlo pero solamente en momentos y situaciones que ustedes crean que son muy importantes y muy especiales porque pienso yo que el cabello rizado es uno de los cabellos más hermosos que puede existir cualquier tipo de cabello rizado y cuando estamos peinándolo con secadora o con planchas vamos deshaciendo la forma natural del rizo entonces mi muchachón mi consejo para ti con solo ver esta primera fotografía en la que metaste y utilizaste el hashtag reto muchachón mi muchachón Gabo guión bajo Octavio puedo darme cuenta que tienes un cabello rizado tipo 3B con tendencia a ser afro entonces déjalo crecer sigue dejándolo crecer y ya en unos meses más me mandas tu fotografía para poder ver qué ajustes y qué cambios podrías estar haciendo ya que tengas tu cabello un poco más largo hasta ahorita se ve que tienes control sobre él se ve que lo vas manejando y cuidando muy bien de ahí en fuera solamente cuida la hidratación porque recordemos que aparte del rizado el lado que pierde primero es la hidratación pero también como tienes un tipo y tendencia tipo afro el cabello afro es aún más seco todavía y aquí tengo ahora a el muchachón usías.h que se llama Hernández Abidiel y aquí ya veo que él tiene su cabello medianamente largo ya le llega abajo a la altura más o menos del cuello y también puedo ver que tiene muchísimo 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 volumen y vean esta es otra fotografía de el cabello siete meses aquí podemos ver que a los siete meses le llegaba a la oreja y en esta ya dice nueve meses ya le llega aquí a la altura del cuello aproximadamente y ahorita que lo tienes estos nueve meses mi recomendación es ir a quitarle solamente volumen y un poco de forma quizás creo que ya es momento de empezar a formar tu cabello bien como lo quieres tener para que no vaya creciendo para todas partes pero principalmente con solo ver esta primera fotografía lo más importante que creo que se tiene que manejar contigo es la parte del volumen porque veo mucho mucho cabello esto va a parecer que tengas una cabeza de casco o una cabezota en un futuro si no lo arreglas en este momento y haces unos pequeños despuntes pero principalmente lo más importante como te digo es el volumen el despunte si quieres te lo esperas unos cuantos meses más pero lo de los despuntes yo te lo aconsejo para que le vayas dando forma pero lo más importante es solamente el volumen también pareciera que cuidar un poco lo que es la hidratación de tu cabello porque si se alcanza a ver no sé si es por la fotografía por el filtro pero si se ve un poquillito ahí se y vean incluso desde el mes 7 podríamos decir que ya se estaba viendo la urgencia de una rebajada en el volumen porque podemos ver como tiene demasiado volumen en lo que es esta parte de enfrente y como su cabeza se ve incluso más grande hacia arriba las puntas ya se estaban viendo un poco como necesitadas pero bueno como les digo siempre lo de las puntas bueno me critican me juzgan pero ustedes sabrán al final lo de sus puntas pero lo del volumen si es algo importante que tienes que hacer en este momento pero ya y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy de reaccionando al reto muchachos y la verdad estoy ahorita con este video con unas emociones encontradas dentro de mi porque puedo ver como ustedes han ido mejorando muchos en sus formas y en sus estilos y al mismo tiempo me doy cuenta que puedo ayudarlos a muchos de ustedes en sus cortes de cabello y en su estilo de como se van dejando crecer el cabello y servirles a ustedes de cierta forma de guía y orientación y me gusta muchísimo poder compartirles los conocimientos que yo adquirí en base a mi experiencia cuando tenía mi cabello largo cuando lo estoy dejando crecer ahorita y pues aunque no lo crean estoy en constante contacto con muchísimos barberos para que me sigan compartiendo más consejos y más fotografías de como se tienen que ir haciendo los cuidados los despuntes el rebajar el volumen y los tipos de cabello de cada uno de las personas aunque ustedes no lo crean estoy en contacto con varios barberos para así también poder ayudarlos a ustedes y que ellos me transmitan su experiencia de como cortan el cabello y podría compartirles a ustedes pues los tipos y tips que ustedes podrían estar haciendo con su cabello pero espero y les haya gustado y les haya servido este video principalmente a todos los muchachones que vi el día de hoy porque ese es el objetivo de estos videos de reaccionando al reto muchachón poder guiarlos orientarlos ver sus fotografías conocerlos también a ustedes y que ustedes puedan saber cómo es que deben de ir cuidando su cabello para que tengan su mejor cabello largo posible y gracias muchachón por suscribirte a este canal yo sé que ya lo hiciste y si no apóyame suscribiéndote en este momento y sobre todo también me ayudas muchísimo siguiéndome a mí en mi Instagram y compartiendo mi Instagram con más de tus amigos y este canal de YouTube también con más de tus amigos para que así sepan cómo cuidarse el cabello porque aquí no solamente hablamos de cabello largo sino que hablamos de todo tipo de cabello desde lacio, ondulado, rizado que si lo tienes maltratado que si te lo pintaste porque también yo ya me lo pinté que si quieres tenerlo mejor más bonito peinados para todo tipo de cabello las tendencias de los peinados que van a ir todo lo que tenga que ver con cabello esta es la especialidad de este canal así que suscríbete sígueme en Instagram y compártelo con más de tus amigos y recuerda que si te gustó este video dale like y no olvides también seguir utilizando el hashtag reto muchachón para que así yo pueda ver tus fotografías y reaccionar a ellas en uno de mis próximos videos y ayudarte a tener tu mejor cabello largo posible y déjame acá con los comentarios cuántos meses llevas tú con tu cabello largo es algo muy importante que me interesa saber cuántos muchachones están dejando crecer el cabello y cuántos meses llevan así que déjame acá con los comentarios y recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck